Esta noche nos encontramos por parte de Conectados TV, estos 15 minutos donde vamos a conocer un poquito de la carrera de Manuel Cedillo, donde lo tuvimos por parte de la ferocidad de caída libre y que más parte de ser locutor, también avances por parte también de Televisa, nivel de cancha, ahora lo que es en CTV, ahora conocido como Expreso Estelar, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, un placer saludar a todos los amigos que nos ven en Conectados y pues listos para platicar del tema que quieras de lucha libre, así que adelante, venga. Sí, creo que sí, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Saber desde cómo comienzas, algo importante, cómo comienzas tú, porque creo que por la lucha no comienzas, creo que todo empieza desde que eres comunicólogo a lo que te gusta un micrófono, que creo que toda la vida va a ser para ti un mismo micrófono, ¿no? Sí, comenzamos en el año del 2000 en Super Deportiva, por una cuestión del destino, me mandaron a hacer prácticas a una estación que no me gustó, terminé en Super Deportiva hablando de fútbol y en el 2009 nos hicieron el cambio en Super Deportiva después de participar como productor del programa Marco Deportivo con Juan Pablo Romero Martín Ochoa, después era uno que se llamaba Carta Abierta con Gerardo Macharelli, Aldo Arturo González, Pedro Antonio Flores y había otro en la noche, que no me acuerdo el nombre de ese programa, donde era Emilio Fernández Alonso, David Medrano, Félix y estaba Paco González, era en los programas que yo producía para esa estación, en el 2009 se hace el cambio de estación, la frecuencia, la compra a Radiorama y nos cambiaron a Radiorama, lo bueno fue que siguió el concepto deportivo, al año en el 2010 hacen las transmisiones para la Arena Coliseo de Guadalajara y ahí es como yo empiezo a trabajar en el mundo de la lucha libre, narrando, el primer espacio era para entrevistar a los luchadores, terminaba una lucha, yo me iba al vestidor e entrevistaba en cuanto bajaban del ring, los dos primeros que recuerdo que entrevistaron fueron al Gallo y a Rush, que en ese tiempo era Rogue, en ese tiempo de la transición de su nombre, me tocó entrevistarlo, después de un año de estar haciendo entrevistas me tocó ya estar como parte de la narración y a los dos años, después de dos años terminó las transmisiones para Radiorama y fue cuando empezamos a hacer las transmisiones para Televisión, para Televisa de las funciones de Martes, de Glamour de la Arena Coliseo de Guadalajara, las cuales estuve durante tres años, me cortaron ahí por unas cuestiones personales y al final de cuentas comencé con mi programa de El Expreso Estelar, a narrar en otras partes, en otras empresas, se me abrió en puertas, al final el trabajo, la constancia te abre puertas en otros lados, en otras empresas y hasta la fecha me ha ido bien, a la par de que transmitía en radio y en tele, tenía un programa, un noticiero en 8 TV y un programa de deportes y los dos, me dedicaba al 50% a hablar de lucha libre, llevar luchadores a las funciones, hacer notas de lucha libre. Fíjate que algo importante, que yo me quemaba a veces cuando estaba más chico, que todavía no hacía esto de medio de comunicación, a veces me tocaba verte en el canal 4, a veces nivel de cancha, cuando hacías a veces tus entrevistas de luchadores, que era de dos minutos, de tres minutos y era algo muy fenomenal, creo que para ti fue un paso importante ahí, ¿no? Sí, pues la buena relación que hay con el señor Juan Pablo Romero siempre me ayudó, me dijo, haz entrevistas a luchadores, pero que sean buenos luchadores y me tocó la fortuna del primero que le llevé fue el Rayo de Jalisco, lo cual lo dejó encantado y de mejor aquí en adelante haz entrevistas, como eres parte de la imagen de los que narran Lucha Libre en el canal, pues va a ser más fácil para ti. Y cuando se da la situación del Beto en la arena Coliseo de Guadalajara, él me dice, ¿no? Ahora con más ganas vas a entrevistar luchadores y bueno, eso es parte fundamental aprender, entrevistar y conocer más a fondo a los luchadores. Fíjate que a veces por parte de la comunicación nos dicen que conozcamos diferentes temas para comunicar, que el fútbol, que la lucha, que diferentes temas importantes y a veces nos cuesta trabajo estar comunicando otros temas que no son parte de nosotros y creo que a veces veo que tú haces fútbol también, a veces que he visto que narras, a veces tocas ese tema y a veces lucha libre, ¿cómo es que manejas esos temas que a veces controlan mucha gente? Es el tema de cuando estás entrevistando a tus maestros en la ciencia de la comunicación, no solamente dicen te vas a morir de hambre en esa profesión, sino que también te dicen otra cuestión, dicen no, aprende de varios deportes. Yo empecé en el fútbol porque siempre también fui muy fanático de fútbol y fútbol y lucha libre a la par y de repente cuando estaban narrando lucha libre llegó Mario Ortega y me dijo, oye, pues tienes buen ritmo para la lucha, el box no te va a costar trabajo. Entrené un año y medio, dos años, un año y medio entrené box para aprender movimientos, parados, los golpes y me gustó mucho eso de entrenar box y empecé a narrar boxeo y a la gente le ha encantado, el Comú de Guadalajara, el Código de Jalisco, me contratan para hacer las narraciones de box y créeme que es algo que también disfruto mucho. Me ha tocado hasta en una ocasión un evento de tiro con arco, me pusieron a transmitir tiro con arco sin saber de tiro con arco. Soy sincero, empecé con los arqueos y decir, a ver, ¿cómo va? Y también creo que no lo hice mal. Lo único que no me gusta y que nunca lo haría es hablar de toros. Los toros no me gustan y sí, cuando mi jefe, Juan Pablo Romero, le encantan los toros y cuando me ponen a hablar de toros, le digo, ¿sabes qué? A mí no me hacen tacos porque no me gusta hablar de toros. Sí, creo que sí, creo que, como lo dijo Roberto Figueroa y creo que yo vi muchas narraciones. Un crack de la lucha libre también aquí, también Paco Espinosa es un crack porque sabemos que conocen todos varios temas, como lo que fue hace uno segundo también Juan Esqueda. Son cracks, aunque no lo crean de la parte de la lucha libre porque ustedes ya han pasado por diferentes temas y parte coliseo independientes también, ¿no? Pues más que cracks, tenemos a lo mejor un poquito más de tiempo en el medio porque son cuestiones que nunca se dejan de aprender. O sea, siempre te vas a encontrar a alguien que sabe más de ti, siempre te vas a encontrar, le vas a aprender a alguien. O sea, en este mundo vienes a aprender a abrir la puerta a todos, el que quiera preguntarte, te invitan a programas, que eso es algo muy importante. O sea, a lo mejor dicen, a lo mejor no va. Nosotros estamos abiertos para aprender de todos, aprender de los luchadores, de los comentaristas. Y bueno, siempre he hablado de Juan Esqueda que yo siempre le he dicho, ayúdame en esto porque yo no sé de esto, la lucha de Estados Unidos. Yo si hubiera sido soberano y le decía, ¿sabes qué? No necesito de nadie, pero tener en cuenta la lucha es que necesito de ti porque no sé y no me gusta la lucha libre en los Estados Unidos. Entonces, siempre aprendes y creo que cracks no hay, simplemente hay gente exacta en esa trayectoria. Sí, creo que sí, creo que un punto importante a veces cuando dices, ¡y, no me hallo con esta persona a narrar! O a veces que sí me hallo. Creo que lleva un cierto tiempo, un proceso a veces para acostumbrarte con esa persona y creo que ese proceso lo ha llevado con alguien que te lo has pasado muy a gusto, que a veces las transmisiones a veces son casi como de 20 minutos o tú lo sientes como que si fueran de 20 minutos, pero son más. Creo que esa persona tú lo tienes ahí, ¿no? Sí, el caso de Paco Espinosa es que cuando hemos narrado siempre parece que ya nos conocemos de hace 20 años porque sabes en qué momento va a decir algo, la crítica. Esa es la conexión que haces. O sea, creo que con él no me costó trabajo porque yo fui el que me adapté a su forma de ser y él supo dar ese acople, ¿no? Hay momentos que me tocó narrar con una persona que nunca me ha querido y me dijeron, van a narrar. Y me dice, ¿tú qué onda? No, yo soy profesional, yo vengo a hacer mi trabajo. Y empezamos, empezamos a hacerlo. Al final de cuentas nos dijeron, ¡ay! Pero ni se hablan, sé qué, ¿no? Pero el trabajo lo tienes que hacer. No sé si quedó muy bien o no, pero lo hicimos de una forma provisional. Sí, tu opinión como, no sé, a otros que has narrado, no sé, Roberto Figueroa, porque vimos que promociones impacto, vimos también por parte de Roberto Paz, que en la arena de Roberto Paz que narraban varias luchas y creo que son estilos muy diferentes. Un estilo regio, un estilo regio que son una de las primeras plazas que Guajara, en Jalisco también, Tijuana y México, una de las plazas de lucha libre. Y creo que vimos diferentes estilos, un estilo que tú manejas aquí en Guajara y un estilo que él maneja en regio, ahí en Monterrey, ¿no? Sí, este, él es un cuate que le encanta la polémica, que le encanta hacer mucho cotorreo, pero sabe mucho, ¿eh? O sea, es un tipo que sabe, a lo mejor muchos no lo quieren, pero te sabe nombres, tipos de luchas, maneja un buen personaje. Y creo que me adapté bien con él porque yo daba los comentarios serios mientras él se aventaba las manos, entonces era una partitura, le aprendí y le sigo aprendiendo a Roberto Figueroa, que es un gran personaje dentro de la lucha libre y te adaptas. O sea, ya llega un momento que te enseñas a dominar el micrófono, que te adaptas a cualquier estilo y creo que esos dos estilos, el de Paco, el de Roberto, han ayudado mucho. Ana Gutiérrez. Ana Gutiérrez, que también fue parte de los que trabajaron conmigo, el tema del capitán, este, hay muchas personas que han narrado con uno y vaya, vaya, que le aprendes a todos, de alguna forma le vas aprendiendo y hay momentos que se quisiera narrar con este, con aquel, pero son de las cuestiones que nunca terminas y siempre estás aprendiendo de todos. Sí, creo que sí, creo que hasta vimos una vez que Paco Espinosa y tú estuvieron en transmisiones, bueno, no en transmisiones, si no, vimos una foto donde estuvieron con parte de los narradores de allá de la Arena México, ¿no?, donde se hacen las transmisiones en la misma cabina, ¿no? Nos ha tocado ir y saludar a la gente que trabaja allá, nos tocó una ocasión, fíjate que esa fue una anécdota muy interesante, un día nos paramos en la Arena México, en uno de los pilares, y estaba atrás de nosotros don Chavo Lutero, y Paco se paró y lo saludó y le dijo, yo a ustedes los conozco, y ¿de dónde son? ¿de Guadalajara? Y dijo, ah, sí, sí, son los que narran la lucha libre allá en Guadalajara, y fue impresionante para mí, pues, que el personaje, como es un señor Lutero, haya reconocido a nuestra voz y nos haya reconocido, y es algo que estoy bien agradecido, y sí, cuando vas, tú llegas a saludar a la gente de ellas, y te ubican, pues, y vas a aprenderle. No me ha tocado narrar en México, pero sí cuando voy me tengo la oportunidad que pude saludar a Julio Rivera, a todos los que transmiten ahí a Reaño, a Magalán, a todos los que transmiten, que se acercan y te abren las puertas, y les aprendes un poquito, ¿no? Oye, ese gran programa que veíamos los martes de Glamour, solamente no se transmitían en el Canal 4, porque también veíamos otro canal que se llama Local View, donde vemos que hacían las transmisiones también de ustedes con las voces, pero para otras ciudades, para otros estados, ¿no? Sí, sí se transmitía a nivel nacional estos martes de Glamour, fueron muy populares, es más, sin nuestras voces, pero la transmisión de los martes de Glamour va a Japón, los japoneses también transmiten los martes de Glamour. Sí, porque, ¿cómo es que nace para ti esa afición por parte de la lucha libre? Creo que no tienes familia de luchadores, no tienes alguien más que la lucha libre, creo que tú eres el único, ¿no? Quiero suponer que te gusta la lucha libre por parte de tu familia, y que estás de lleno y empapándote de lucha libre. Sí, pues, me nació la afición por el medio de comunicación, por la lucha libre desde chico, comprar revistas, el estar viendo las funciones de los martes, de los sábados, del Consejo Mundial, veía también las transmisiones aquí en Guadalajara, te le dije a Guadalajara que eran los lunes, si no me equivoco, entonces todas esas transmisiones te vas empapando, te van gustando, y sí, en mi casa no hay, es nula la afición para la lucha libre, de hecho, hasta la fecha, pocas veces veo que mi mamá o mi papá por ahí se interesen en ver lucha libre, pero bueno, así es este tema. Sí, creo que hemos visto muchas cosas importantes también por el Expreso Estelar, donde vemos a un Mariano Alcázar, un Paco Espinosa, también a un Juan Esqueda, creo que ese grupito llama mucho la atención, y estamos viendo por parte también cosas que entrevistas del Consejo, entrevistas de AAA, manejan diferentes temas importantes, y creo, ¿cómo estás sentido ahí en ese lugar? Fíjate que es un proyecto que yo tenía en mente desde hace cinco años, y cuando lo empecé a trabajar fue muy difícil, porque nos cerraban puertas, me tocó hablar con luchadores para entrevistarlos, y a las 11 de la noche me hablaban, ¿sabes qué? No voy a ir a tu entrevista, era complicado, llegó el tema del veto para nosotros dentro de la arena colisor Guadalajara, entonces no podíamos entrevistar luchadores de los martes de Glamour, a mí me sirvió ese tema del veto de la arena colisor Guadalajara para dar un crecimiento en mi carrera, porque me abrí a las arenas independientes, empecé a trabajar, y inmediatamente me invitaron a Impacto, a Nueva Generación de Lucha Libre, empresas importantes nos fueron invitando, y se fueron uniendo a nuestro proyecto, al principio nosotros rogábamos a muchas empresas y luchadores a que fueran al programa, y bueno, hoy creo que ya es más fácil contactarlos, si requiere un gran esfuerzo, y ya, o sea, por ejemplo, cuando nos vetaron de Guadalajara, nos hablaron de México, del Consejo Mundial, y nos abrieron las puertas de Nueva Conte, entonces por eso que empezamos, la empresa AAA, me ha tocado ser maestro de ceremonia para los amigos que presentan aquí, o sea, te abres las puertas de todas las empresas, cuando no te casas con una empresa, tienes oportunidad de hablar de mucho, este, hay programas que hablo de W, W, Consejo Mundial, AAA, y hay una unión importante entre los compañeros, Paco Espinosa, Chilas, el Follo Esqueda, hacemos un grupo importante. Sí, creo que sí, un grupo donde vemos que, pues cada quien maneja un estilo diferente, a lo mejor, perdón lo que te voy a decir, pero, a lo mejor, Juan Esqueda maneja lo que es la juventud, donde conoce, que habla el tema de W, de diferentes temas, y a lo mejor tú eres de experiencia, donde ya hablas un poquito más serio, más serial, y vemos también un Mariano Alcázar, que maneja un tema cotorreador, a lo mejor, son estilos que a lo mejor las personas, dicen, no me gusta él, él sí me gusta, a si me gustas, les gusta escuchar, y creo que un Paco Espinosa, que parece que a lo mejor, habla mucho tema, creo que es como una biblioteca, ¿no? Sí, Paco Espinosa es nuestra biblioteca, es el que domina la lucha libre, o el que ha estado presente en la arena colisor de Guadalajara, desde hace 30 años, o no sé si más, y es nuestra biblioteca, el tema mío, que es el que me gusta, un poquito más investigar, entrevistar a los luchadores, y Mariano, que tiene un estilo muy diferente, de ver la lucha libre, y hacer entrevistas que al público le gusta, darle un color, transmitir lo que él vive, y el Pollo Esqueda, que no sirve de mucho, no, el Pollo Esqueda, que le da un sabor muy interesante, a las entrevistas. Sí, creo que sí, creo que aquí vemos, parte del grupo de, pues lo que es el Expreso Estelar, faltan dos, dos compañeros más, ¿Chilisca o no? Manolín, ¿Chilisca? Sí, falta de Chilas y Paquito Espinosa, piezas fundamentales, de, de este proyecto, principalmente, la cabeza del, del grupo que es, Sinalbur, porque te conozco, güey, que es de Manuel Cedillo, y que la verdad, me han apoyado bastante, de ahora que, que ingresé al, al Expreso Estelar, y que, llevo una amistad de, ya de 10 años con el Manuel Cedillo, y que desde el inicio de mi carrera, ha sido una de las personas, que más me ha apoyado. Gracias Barbero. Perdón, si no nos alcanza ahorita, Mariano Alcázará, Méndigos Barberos, o algo. Sí, muy gusto aquí, que estén con nosotros, grandes personas, ya de, gran preparación, ahí del consejo, este, pues, ya, les repito, es un gusto, pues, haberlos, tenido aquí en entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que, que sí es, es algo muy bueno compartir con ustedes, conversaciones y argumentos, por parte de, hace un momento, acá atrás de la radio, la Feroz FM, y creo que, me encantó, porque me la llevo bien contigo, me la llevo contigo, y creo que, faltaban ustedes, porque ni en otro programa, los habían invitado, y creo que aquí, ustedes, eran parte importante de invitarlos, porque ya había tenido pláticas con ustedes, y son muy interesantes también, creo que para nosotros también, aquí, parte del programa de Caída Libre, y la Feroz FM. Y siempre será interesante ver este tipo de proyectos, que se dediquen a la lucha libre, el trabajo que hacen, abajo del programa, fuera de micrófonos, importante apoyando, que te animas a narrar, que estés aprendiendo a narrar, y bueno, eso siempre se agradece, no ver personas con iniciativa, y eso, eso le falta a la lucha libre, que no se dediquen a criticar, por criticar, por llamar la atención, sino hacer un verdadero trabajo, detrás del micrófono, creo que eso será, será importante siempre. Sí, creo que sí, creo que programas polémicos, criticar a tales personas, a tales cosas, no vamos a tocar quiénes son, pero ustedes ya los conocen, pero creo que, un comunicólogo, se debe dedicar más, comunicar, comunicar el mensaje, de las mismas personas, de transmitir lo que está sucediendo, parte del tema, de lo que estás manejando, tú ya lo sabes, ¿no? Sí, bueno, a nosotros, por ejemplo, a todos los que están en el espacio hostelario, le digo, si vamos a invitar a una persona, a nuestro programa, no podemos criticarla, porque son bien barberos, y chupacables, los dice mucha gente, y bueno, es que cuando invitas a alguien a tu casa, lo invitas para tratarlo bien, y esa es la idea, o sea, si invitas a alguien, es para ser crítico, pero a la vez tratarlo muy bien, hacer una buena entrevista, y que quiera volver constructivo, como tú lo dices. Sí, creo que es para hacerlo sentir bien, hacerlo sentir bien, y a gusto, no que se vaya con una cara de perro, o con un cuerpo de perro, que tú digas, no, ya se fue, y ya no va a regresar, cuando lo volvamos a invitar, y tenga un proyecto interesante, creo que la persona dice, no, me trataron mal, creo que no vuelvo a regresar, creo que no tocaron bien mi tema, hasta uno se siente incómodo, y no sé cómo se sintieron ustedes, aquí con nosotros, que la verdad, nos gustaría que vuelvan con nosotros aquí, por parte también de aquí, del productor, aparte del lobito. Cuando gusten, aquí estaremos, siempre es un placer, hablar de lucha libre, nos encanta, y a la hora que quieran, aquí estaremos, y pues le digo, con proyectos interesantes, siempre estaremos a la par, y dándole el apoyo que necesiten. En días pasados, estuvimos en un evento, y nos aventamos una narración, yo siempre había hecho entrevistas, haciendo mal, no me ha aventado una narración, y es muy, es muy, un poco muy complicado, muy difícil, es muy difícil, una narración por primera vez. Sí, pues es complicado, mucha gente, a nosotros nos tocó en una ocasión, nos tocaba narrar para el Día del Niño, eventos así especiales, íbamos a la Plaza Real Center, a Centro Sur, a Plaza Galería, íbamos a hacer narraciones de lucha libre, y un día nos tocó en Plaza Galería, hacer una narración, y uno de los presentadores del tercero dijo, está muy fácil, dije, es muy fácil, mira ahí te va el micrófono, ponte a narrar, y el cuate, después de una caída, voltearon, nos veían, y yo, ¿qué onda? No, sí está complicado, bueno, es complicado, tiene su ciencia saberse las llaves, y el cuate terminó, agradecido, y ahí todavía Paco Espinosa le dijo, y lo que tú haces, nosotros lo podemos hacer fácilmente, así quedó de claro, porque es muy fácil estar presentando con un guión, pero acá es improvisar, 100%, la lucha libre es mucha improvisación, tener muchas palabras, y bueno, sí es complicado, creo que de los deportes que he narrado, el más complicado es la lucha libre, para mí, habrá quien me diga que no, pero para mí la lucha libre es muy complicada. Sí, porque tienes que ver los movimientos, y la rapidez que están manejando ellos, y las mismas llaves contra llaves, porque son muchas llaves, no sé cuántas sean, cinto y algo de llaves. Mucho más, creo que son más de cien. Mucho más, y las que vienen, nada. Y las que inventan, o sea, sí es muy, muy complicado, y también es complicado, cuando no te sabes una llave, que inventes cualquier cosa, para que el público no se dé cuenta, que tú no sabes las llaves, ¿por qué no? Porque uno como narrador, no se sabe todas las llaves, entonces en el momento que tienes que improvisar, o hasta a veces te equivocas, dices una que no es, e inmediatamente llega la crítica, y dice, pues sí, se me olvidó, pero aquí lo importante no es, es, este, no quedarse callado, creo que esa es la palabra, no quedarse callado. Bueno, las narraciones importantes, que a mí me llamó mucha atención, y creo que, pues me la pasé bien a gusto, viendo esa transmisión, creo fue una transmisión, cuando Roberto Figuerera, te buscaba como una rivalidad, él apoyaba a los regios, y tú apoyabas a los zapatillos, ¿no? Sí, este, bueno, eso era interesante con él, porque me decían, no, es que este luchador es muy bueno, no, es que este luchador, está hecho en Guadalajara, y es, es este, siempre es interesante eso de, los de México, dicen, no, es que los de Guadalajara, y hacer una rivalidad de ese tipo, dentro del micrófono, que al público, no lo, no lo tome como, como chascarrillo, que si no realmente lo tome como una, como una rivalidad, eso es importante, que no se note, muy acuado, pues, y nosotros lo hacíamos de buena forma. Sí, creo que, para hablar por un micrófono, hasta lo mismo lo dice Juan Esqueda, el mismo también, Alberto, tú también, Eduardo Cedillo, creo que, tienes que tener experiencia, y mucho para hablar, porque a veces, cuando estás hablando mucho, hasta, todo eso y todo lo demás, porque no están acostumbrados a hablar, y ya cuando tienen la facilidad, y la experiencia de hablar, es parte de la comunicación, hablas mucho, hablas mucho, y creo que te vas acostumbrando, hasta no hay, que te callen, nada, que no me callo nada. Calientas garganta, y sí, te vas, te vas, te vas, y bueno, siempre, siempre eso es, tener mucho, leer mucho, es algo muy importante, que me decían en la escuela, lean, lean, porque el otro día, entrevisté a un luchador, ahí en el Expreso Estelar, no va a decir quién es, y me dijo, oye, me sentía mal, porque me voy a poner a leer, no, le voy a poner a leer, porque bueno, que tú mismo lo aceptes, revistitas, todo, todo lo que lea, siempre va a ayudar. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, Juan Esqueda, mi compañero, que también a veces nos acompaña, para necesitarle que conoce a Alberto, y Emanuel Cedillo, que estuvieron aquí, en la Feroz FM, Caída Libre, y que vienen de acuerdo, vienen de verde, no sé si sea ahora, el fútbol de México, contra alguien, pero vemos que ahora, vienen de acuerdo, no de colores. No, no, el traer de fútbol, yo traigo de lucha libre, como le dicen, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia, yo vengo de elegante, el no. Pues qué tal, si nos vamos por ahí, no sé, los invito ahorita, pues aquí a la Feroz FM, parece que estamos, en unas salitas, pero qué tal, si nos invito a comer algo, y nos vamos ahorita. Vámonos, vámonos, antes, primero vamos a grabar el programa, pero después ya nos vamos a, así es, así que cuando gustes, nos echamos unas salitas. No se pierdan todos los miércoles, a las 10 de la noche, el Expreso Estelar. Así es, 10 de la noche, ahí nos vemos. Gracias. Gracias.